Hola y bienvenida. Gracias por vernos y seguirnos y estamos desde eso. Bueno, ahora sí, antes de que sigamos a presentarte lo que tenemos para ti hoy, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algo, pues puedas disfrutar de nuestro contenido nuevo. Y de igual manera te invitamos a que nos sigas por nuestras diferentes redes sociales, Facebook, Instagram y también estamos por TikTok. Y bueno, llegó el momento. Ahora sí, hoy vamos a presentarte. ¿Qué tenemos para presentar, Dylan? Un volcán. Un volcán. Este que está aquí. Este volcán se llama Zurus Macho Lavas Line Surprise. Y como pueden ver, esta marca anteriormente la hemos trabajado con los huevitos, si no recuerdan. Si no han visto esos videos, te invito a que pases por el canal y veas todo lo que hemos compartido anteriormente. Y bueno, como pueden ver, este juguetito está dirigido a niños de 5 años o más y vamos a estar trabajando. Es como una sorpresa. Como pueden ver, es un volcán. El cual, dentro de él, tiene un esqueleto dinosaurio. ¿Verdad? Y está envuelto en lava. Lava. Slime. Slime. Singulando, ¿verdad? Lava. Este, hay, aparte de, ¿verdad? De lo que tenemos adentro, es coleccionable. Ya que trae, sí, ya que trae 6 diferentes. ¿Ves? Trae diferentes dinosaurios, o mejor dicho, 6 dinosaurios para coleccionar. Y bueno, ahora sí, vamos rápido a ir al grano, sin perder el tiempo. Vamos a abrir esto, Dylan. ¿Sí? ¿Quieres abrirlo? Sí. Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver por dónde se abre. Para que... Mira, mamá, por acá, por acá. Se abre por acá. Ah, mira, por acá. Vamos a ver. Vamos a ver, Dylan, que lo abramos. Vamos a ver. Cuidado, ahí. Ábrelo, ábrelo. ¡Eso! Vamos a ver, te lo tiramos antes de seguir. Vamos a ver. ¿Ves? Este es el papelito que quitamos. Aquí está. Ponla por acá. Y vamos a ver qué otras formas viene ya, ¿verdad? Como pueden ver. Tiene otro plástico, que vamos a ver cómo lo vamos a sacar. Por la parte de abajo, ¿verdad? Tiene... Es la forma más fácil de sacar. Vamos a ver, Dylan, que lo abra. Abrelo duro, duro, duro. Duro, 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 duro. ¡Muy bien! Ok, pero espérate. Vamos antes de seguir. No nos precipitemos. ¡Esto es emocionado! Sí, ya tenemos, ¿verdad? Y como pudieron ver, pues, tiene una tapita. Bueno, ahora sí, vamos a ver qué nos trajo. Nos trajo esto y nos trajo esto. Que aquí es donde está, ¿verdad? Nuestro dinosaurio. El esqueleto del dinosaurio que vamos a estar, este, descubriendo. Primero vamos a abrir esto que está acá, Dylan. Dylan está entretenido jugando con esto. Y esto es como... Ok, una guía. Como pueden ver, una guía. Y como pueden ver, una guía son pesadas. Sí, pero todavía no vamos a abrir esto. Vamos a esperar, ¿ok? Vamos a mostrarle a ellos lo que nos trae la guía. Como pueden ver, aquí están, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, son seis diferentes esqueletos para coleccionar. Y aquí atrás nos trae el que nos tocó a nosotros, ¿verdad? Y el que nos tocó a nosotros es el Tericinosaurus. Como pueden ver. Vamos a entonces a proceder a abrirlo para montar nuestro esqueleto. Vamos a sacar esto para acá, Dylan. Vamos a sacar esto para acá. Esto para acá. Y vamos a utilizar este mismo envase. Vamos a sacarlo así porque así se ve bien. Ok, así se ve bien. Vamos a echar la vasilita para acá. Vamos a hacer esto para acá. Vamos a procesar a usar este mismo envase para, ¿verdad? Depositar el slice y sacar poco a poco las partes del esqueleto. Dylan, te lo voy a abrir un poquito acá para que tú lo abras completo. Ábrelo. Muy bien. Vamos a ver. Ábrelo. Ábrelo. Con cuidado. Muy bien. Ahora vamos a depositarlo aquí adentro. Yeah. Echala aquí adentro porque tiene slice. Vamos a depositarlo con cuidado. Espérate, vamos a hacerlo así. Esprímalo, esprímalo, esprímalo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Mira, como lava. Sácalo, sácalo, sácalo todo. Mira, slime simulando lava. ¿Cómo se siente la textura? ¿Qué? ¿Te gusta? Vamos a ver, Dylan. Ahora, Dylan tiene que buscar dentro de esa lava slime, pero déjala aquí adentro, mi amor, déjala aquí adentro. Tienes que sacar las partes. Vamos a ir encontrando las partes del dinosaurio que nos vamos a montar. Vamos a ver, sigue buscando, busca, busca, hasta encontremos una parte y límpiala. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Vamos a ver. Ok, ya encontramos una parte. Toma, pégalo ahí para que se quede ahí. Lo bueno del slime es que tú lo puedes ver, ¿verdad? Como que si se riega un poquito, por beberlo, toca para que se una. Ya tenemos una pieza. Aquí tiene. Esto es como parte de la espalda. Vamos a seguir buscando, nos faltan más piezas. Nos faltan más partes del esqueleto. A ver, vamos a ver, Dylan. Sigue, sigue, sigue buscando dentro de esa lava slime. A ver, ¿cómo encontramos esta pieza? Vamos a ver, dame, 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 ¿la? Ya encontraste otra. Vamos a otra pieza. Aquí tenemos una patita. Muy bien. Sigue, pero una, 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 una. Busca una, una. Encuentra una y me la pasa a mamá. Vamos a ver, ¿qué más? Pegajoso. Pegajoso. Ay, como que se cayó algo. Se cayó. Aquí tenemos otra. Vamos a seguir buscando. ¿Qué encontramos? Otra pieza. Vamos a ver. Saca por ahí, saca por ahí. Tenemos otra. Pata. Pata. Dame acá. Otra patita, como pueden ver, aquí tenemos otra patita. Mira, esto tiene caída. Ah, mira, aquí tenemos como una parte de la pata. Este, de la antena, lo que se puede decir que son los bracitos, ¿verdad? Mira, viste que son unas cabecitas. Voy a mostrar unos huecitos. Tenemos otra pata, ¿verdad? De la parte de arriba. ¿Qué más? Ah, mira, aquí tenemos en la cabecita. Ya. Está todo ahí. Vamos a verificar, vamos a verificar. Vamos a verificar. A ver, vamos a tocar, vamos a tocar. Mira, todo es que va. Bueno, ya encontramos todas las partes de nuestro dinosaurio. Como pueden ver, son partes pequeñas. Lo que es importante, ¿verdad? Pues así hay un adulto para que ayude a montar el esqueleto del dinosaurio, las partes. Vamos a empezar, como están las instrucciones aquí. Dice que vamos a empezar. Vamos al paso, ¿verdad? Y paso número uno, necesitamos esto. Y necesitamos esto. Y vamos a montarlo. Tenemos, este viene siendo el cuerpo, incluyendo la cola, cuello y espalda. Está en el caparazón del cuerpo. Ya tenemos esto. Y ahora vamos a montar, Dylan, las patas. Las patas. Dylan está entretenido ahí, jugando con el slime. Este, vamos a montar la otra pata. ¿Ya? Como pueden ver, ya está cogiendo formita. Mira, Dylan. Ya tenemos el cuerpo y las patitas. Ahora vamos a montar. Indica que la cabecita, es importante, ¿verdad? Para que un adulto ayude al niño a montar las partes, porque son un poquito pequeñas, ¿verdad? Y tienen que encajar cuando se pongan. Y bueno, ya montamos sus brazos. Mamá, mira. Chichita, mamá, mira, mamá. Dime. Sí, pues tenemos que comprar otros para coleccionarlos. Y ya terminamos nuestro esqueleto dinosaurio. Mira, aquí lo pueden ver y apreciar. Vamos a ver si se para por acá. Y como pueden ver, ahí está. Nuestro Tericinosaurus, Dylan. Y bueno, esto fue corto, pero fue divertido y entretenido. Y como pueden ver, ya montamos aquí nuestro Tericinosaurus, que es un nombre largo. Este, y como pueden ver, pues tiran este entretenido con el Slime. Que aquí, ¿verdad? Es una dinámica que el niño puede trabajar, ¿verdad? La motricidad fina con lo que es textura, ¿verdad? La textura esa gomosa, blandita, que es el Slime. Bueno, ya lleva el momento de despedirnos. Bueno, espero que este pequeño video, pues, le haya sido de su agrado. Y recuerda que nos puedes apoyar dándonos un like y compartiendo para que otras personas puedan disfrutar de estos pequeños contenidos que hacemos para toda la familia. Principalmente para los niños, ¿verdad? De una forma divertida y bien aleja. Bueno, esto es todo por el momento. Así que nos despedimos hasta la próxima, Dylan. ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye!